A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les voy a mostrar a ustedes Cómo quedó cerrada la troncal del Magdalena Medio La vía que comunica A el interior del país En todo el corazón del país Desde Cartagena, desde la costa Hasta la ruta Panamericana Por cuanto en la troncal del Magdalena Medio Se está ampliando y construyendo En algunos tramos la doble calzada De la Ruta del Sol Esa concesionaria no le está pagando Oportunamente a los volqueteros Les debe cuatro meses de servicio Por eso pararon También, cómo el ejército capturó A diez guerrilleros en Convención Norte de Santander Responsable de las minas De las quebrapatas De los atentados, de los hostigamientos Y de los asesinatos que se han presentado En esa región del Catatumbo En el Socorro Un muchacho, un hijo Denuncia Negligencia médica Que le ocasionó la muerte a su madre Porque la trasladaron de un lado a otro Y nunca le dieron una oportuna atención También en Barranca Bermeja Cómo fue que secuestraron Robaron Torturaron Violaron Y tiraron a una tumba del cementerio A una mujer que, gracias a Dios Quedó viva Y le pudo salir de allí Y se reportaba ante las autoridades Este hecho Les voy a mostrar cómo un ladrón Entra a robar celular A un lugar donde la secretaria Toda confiada sale Y le interesa más maquillarse Que estar trabajando como debe trabajar Y también cómo Ah, bueno, hay otra nota que no alcancía El video de la riña Entre unas jovencitas Que Están circulando por las redes sociales Y que ante la indiferencia De los adultos Que tal vez las alientan Ellas siguen maltratándose Y generando violencia increíble ¿Qué pasó con los leones del circo de Piedecuesta? También se lo voy a mostrar Las obras que sin terminar En el parque del centenario en Bucaramanga Fueron entregadas hoy por el alcalde Que hay responsabilidad Obras inconclusas Una remodelación donde se gastaron 700 millones de pesos Usted va a ver Y da vergüenza Y uno dice Bueno, ¿dónde está la procuraduría? ¿Dónde está la unidad anticorrupción De la fiscalía que no investiga? Porque ahí usted ve Que le metieron materiales de segunda Y además Sitios en donde Entregan la obra Como si le hubieran metido toda la plata O lo hubieran cambiado Y resulta que lo dejaron Tal y como están Algunos andenes Algunos separadores Y algunas cosas Deben investigarlo Y el control del dengue Por un virus A Chinculla A Chinculla O a Chinculla Yo no sé Y las casas en el barrio Nápoles Que tienen que ser demolidas Comenzamos En la ruta del sol ¿Qué pasó con los bolqueteros? ¿Por qué paran? Esa concesión Ruta del sol No les ha pagado Cuatro meses Para los bolqueteros Las personas están colgadas En las cotas de los bancos Y además Esa concesionaria Ruta del sol Recibe todos los días Plata Pero miles de millones de pesos Por los viajes Los promotores del paro Que hacen parte De la asociación De bolqueteros Que transportan material De arrastre En el sector de Sabana De Torres Santander Lideran el bloqueo En la troncal Del Magdalena Medio Hay como antecedente El robo De un trabajo Que se hizo Con una empresa Llamada Geinsa Y ahorita Con la ruta del sol Llevamos más o menos Cuatro meses De estar laborando Y no han habido pagos De parte de ellos Entonces Pues el cese de actividades Porque esto no es ningún paro Esto es un cese de actividades Un cese de actividades Pacífico Es para que Las directivas La parte administrativa De la concesión De la ruta del sol Tome cartas en el asunto Y se ponga al día Con Con Las asociaciones De transporte Además Las asociaciones Reclaman pagos De servicios Justos Y mayor inclusión Del parque automotor local Nos está sucediendo Que nos están desplazando A nosotros Los moradores De la zona Por traer otros equipos De afuera No hay cumplimiento Con el pago Se han hecho acuerdos Acuerdos que con sol Nunca ha cumplido Entonces Eso nos lleva A que hoy Hagamos un cese de actividades Porque Ya no aguantamos más Nosotros estamos pagando Nuestros vehículos Estamos pagando cotas Ya el banco Ya el banco nos está acosando Y ya empezamos Para cuatro meses Donde no nos paga Con sol Nuestro debido Trabajo La alcaldía De sabana de torres Anunció Que en las próximas horas Intentará reunirse Con las directivas De la ruta del sol Y permitir el diálogo Entre las partes Pues qué mal Que reciban tantos miles De millones de pesos Que reciben mensualmente Por concepto de peajes Y la plata Que le da el gobierno Adelantada A esa concesionaria De la ruta del sol Y no le paguen A los bolqueteros La deuda Pobre gente Dios mío Bueno, saludos Para Ginetita Ávila Que nos está sintonizando Japonesita Araque Que nos sintoniza también Para David Diana Diana Velásquez Y Marco Gómez Que nos está viendo Mi amigo Marco Gómez El taxista Para J.D. García Contreras Para David García Que nos manda fotos Y videos De accidentes Para Ulises Segura Un motociclista O un colombiano Que vivió en Estados Unidos Como motociclista Que dejó varios amigos En los clubes Y Toda la vida Habla ya más o menos El español Siendo colombiano Increíble, ¿no? Pero Nos conecta Con los amigos De los Estados Unidos Para Norberto Barajas Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Que nos está sintonizando En este momento Seguimos Armopars Y Megapizza Allá debemos ir a comprar Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y también en Cañabral Bien, bien Quique Está pilas pendiente Muchas gracias Quique Usted es una gran persona Usted es un buen profesional Que Como productor Del noticiero Del canal Todo junto con la directora Maritza Cueto Y el equipo de periodistas Y camarógrafos Hacen un excelente trabajo Y nos brindan Información oportuna Muy bien Esa dirección Con noticias De Norte De Santander De Santander De Barranca Bermeja Eso está bien Y de toda la área metropolitana Además que Sale sin errores La vez que Quique No estaba Atención gerente Juan Ricardo Gelbes La vez que Quique No sé qué pasó allá Lo cambiaron Diz que para notar el personal Ese noticiero De el tro Ese día El noticiero De la una de la tarde De el tro Fue un desastre Dejaban a los presentadores Hablando solos Las mandaban una nota Y resulta que Como me pasaba aquí A veces a mí Me saliera otra El productor El switcher Mandaba otra Era un desastre El noticiero Pero gracias a Dios Quique volvió Hizo las cosas bien Saludo motero Quique A la Quiquecita También que Ya no trabaja aquí Con nosotros Se cansó En Convención Norte De Santander El ejército Capturó Diez guerrilleros De las FAR Y de otras Agrupaciones terroristas Y también unas personas Que estaban traficando droga Porque el ejército Les ha dado duro Entonces la guerrilla Ha puesto minas Quiebra patas Diz que para fregar Al ejército Y la policía Resulta que han Es mutilado Han herido Y han matado Campesinos Con esas minas Quiebra patas Los del ejército Muy poco caen También han matado Niñas Que porque se hablan Con los policías Entonces Porque les paran Bolas a los policías Como si los policías No fueran seres humanos Que tienen derecho A enamorarse De una niña De pueblo Y de verdad Son mejores Las niñas De pueblo A veces Que las de la ciudad Entonces Por eso Mataban a las muchachas Que porque los muchachos Salían a jugar Fútbol Con los policías También los mataba La guerrilla Vea Diez de estos terroristas Fueron capturados Por el ejército Bien Que se encuentra En la zona Del Catatumbo Y el cuerpo técnico De la fiscalía Pues estuvieron Adelantando Algunas investigaciones Durante tres meses Para dar con la detención De diez Presuntos Integrantes De los grupos Subversivos Que delinquen En esta zona De norte De Santander Ocho de ellos Pertenecen a la FARC Y dos al ELN Dentro de los detenidos Se encuentran Algunos explosivistas De la FARC Es así como En convención Y en área rural Del convención Se adelantan Ocho capturas De la FARC Perteneciente A la compañía De milicia De resistencia Catatumbo Una de ellas Es perteneciente Al ELN De la compañía Comandante Diego Y una última captura Que se presenta En flagrancia Un individuo Que portaba Nueve kilos Se le incautaron Nueve kilos De pasta Base de coca Esta es materia De investigación Para poder definir Si tiene alguna afiliación Con estos Con estas dos Estructuras Por otra parte La policía Antinarcóticos Adelantó Algunas operaciones En las últimas horas En la zona rural De Tibú Donde incautaron 106 kilos De cocaína Información Que fue suministrada Por una fuente Humana De parte De la comunidad Hacia el sector Rural De Tibú Se encontró 106 kilos De base De cocaína El cual Iban a ser Trasladados A los laboratorios De clorhidrato Para su procesamiento Y posterior Enviarlo Hacia el exterior Estamos afectando La organización Más o menos Como en 4 mil Millones de pesos Que es el ingreso Que ellos Podían haber obtenido Por este Por este tráfico De estupefacientes Bueno Bien por ese trabajo Definitivamente Cuando La colaboración De la ciudadanía Se da Junto con el ejército Se producen Resultados favorables A favor de la comunidad Dígame Cuando No había guerrilla En la zona de Ocaña En la zona de Catatumbo Uno iba tranquilo Encontraba a la gente La gente era amable Con uno La gente le hablaba Lo saludaba Uno paraba En una casa campesina Y los campesinos Son tan buenos Que paraba uno En su moto Después de un viaje Para descansar O para admirar la casita O para tomarse una foto Con los campesinos Que me encanta Tomarme foto Con los campesinos Y resulta que Los campesinos Lo atendían a uno Le dan una de guadeparela Y no Eso no se vaya Quédese Almuerza Ya va a estar el almuerzo Y eran las 9 de la mañana Y dice que ya va a estar el almuerzo Para darle a uno Lo adelantaban Increíble Los campesinos Gente bien Ahora Nadie Usted llega por ahí en moto Uy lo miran así con recelo Y usted también va Y usted va asustado Todo el tiempo Porque no sabe en qué momento La guerrilla le va a hacer algo La paz La tranquilidad Que se perdió Por culpa de la misma gente De los pueblos Y de las Que se ven acosados Y no denuncian Bien o no saben denunciar Ante el ejército O ante las autoridades A esos terroristas Que causan zozobra Bueno Bracho Autos Es donde debemos ir a comprar Los taxis de Bucaramanga Mire Dígale a Pedrito O a los vendedores Allá de Bracho Autos Que le enseñen O que le digan Cómo es que Si no tiene toda la plata Puede financiar O si tiene toda la plata Pues que compre los taxis Bracho Autos Bracho Autos Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Allá en Ford Plus Mi amigo Marlio Méndez Está en sintonía Allá es donde consiguen Los maniquíes Donde consiguen Las tinas Los lavaderos Los jacuzzis Todo En Ford Plus Mándelo a hacer A la medida De su habitación De su baño O donde lo quiera colocar Pero en Ford Plus Le hacen todo Los lavaderos De fibra de vidrio Saludos para Diana y Marco Gómez Y David Diana Velásquez Que nos pide La cita bíblica De la que hablamos De que nosotros Debemos ser No porque de Brasil Eliminó a Colombia Por el pésimo arbitraje A las 2 de la tarde Juegan la final Argentina y Alemania Yo como latinoamericano Le voy a Argentina Pero Brasil No es nuestro enemigo Ni los argentinos Son nuestros enemigos Nosotros debemos apoyarlos Son latinos Está bien que los argentinos Sigan agrandados Pero de eso Deje lo que ellos Le den cuenta a Dios Que Dios allá Les pone a cada cual Si usted fue humilde Fue sencillo Si usted no fue rencorista Y no fue No se burló O no se burló Ni de las desgracias Ni se alegró De las desgracias Del enemigo De la persona Pues Dios Le va a bendecir Y si los argentinos Siguen agrandados Y todo Pues allá también Tienen que darle cuenta A Dios Cada cual Usted no es Dios Para juzgar a nadie Por eso Me pidieron Diana, Marco Y David Me pidieron Que le diera La cita bíblica Que hablé Sobre si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Así harás Que le arda La cara de vergüenza De vergüenza Eso es en Proverbios 25 Capítulo 25 Versículo 21 Ahí está eso Y son muchas otras citas bíblicas Saludo para David García Ya lo saludamos Bueno Seguimos En el socorro Triste el caso Que se dio Con la mamá De un muchacho ¿Cómo es posible Que si yo llevo A mi mamá A un hospital O a una clínica Pues hombre Que lo atiendan Pero no que empiecen A mamarle gallo Que no Que tal Que no se que más Grabe lo que pasó En las clínicas De Bucaramanga Ocurre eso Mire a mi me gusta Como Y felicito A los médicos A las enfermeras Y a los profesionales De la salud Del hospital universitario De Santander ¿Por qué razón? Porque allá Llega un desechable Llega una prostituta Llega un ricachón Llega un campesino Lo atienden La gente dice Que no lo atienden No Lo atienden más En el hospital Que en una clínica O en un centro particular Lo que pasa es que En el hospital Hay muy poquitica gente Muy poquitos El gobierno es miserable Con la salud Usted lo sabe A usted le niegan Una pastilla Para curarse En cambio Le dan una pastillita Un doles Para curar el dolor No para que lo Para calmar el dolor No para que lo cure Entonces Hoy La unidad de urgencias Del hospital universitario De Santander Estaba full Cabe nada más Hay como 10 o 15 camas Para atender Y llegaron 150 urgencias Y los atienden a todas Y no lo ponen a esperar Como en una clínica Increíble Por eso felicito A la gente Del hospital universitario De Santander No a los directivos Porque los directivos Son lo peor que hay allá Pero si Al personal médico Y científico Personal de la salud Una bendición para ellos Y hay que hacer oración Para que Dios les siga dando Esa voluntad de servicio Esa capacidad de servicio Pero en el socorro Tal vez no tuvieron Esa voluntad Esa capacidad de servicio Ni vocación ¿Por qué? Porque dejaron morir La mamá de este muchacho Que hoy está denunciando La pesadilla Para esta familia Inició el 6 de julio Cuando la madre De este joven Ingresó al hospital De socorro Con síntomas De un dolor abdominal Luego de un diagnóstico Que arrojó Que podía ser tratado En casa Fue dada de alta Al día siguiente Otra vez de nuevo Al hospital Y efectivamente Llega al hospital Y a los pocos minutos Se desploma en el hospital La tenían en un pasillo Y cuando ya la vieron Desplomarse La entran A la sala de reanimación Pasaban los días Y los familiares Aún no se enteraban De cuál era La verdadera dolencia De su madre Le acerco a la doctora Le digo Dígame la verdad ¿Qué le pasa a mi mamá? Mire el estado En el que está Y me dice la doctora Manuel Dubián El panorama Es complicado Su mamá Tiene una asepsia Generalizada Una infección Que no le hemos Podido controlar Además Los médicos Le aseguraron Que la paciente Necesitaba De la atención De un urólogo Y este Estaba de vacaciones Yo le digo Que se requiere Que podemos hacer Y me dice Necesitamos Del servicio De un urólogo Le digo Llámenlo Me dice Que ese es el problema El urólogo Que está Es decir El urólogo Que está Descrito A la entidad Se encuentra De permiso Ya llegando A pie de cuesta La ambulancia Se detuvo E intentaron Reanimarla Pero todo Estaba perdido En la bomba Del oscuro Llegando a Bucaramanga Fallece Porque prácticamente La sacaron Agonizando Agonizando Ahora los familiares Denunciaron el hospital Por presunta Negligencia médica En un mes Se conocerá El peritazgo De medicina legal Tremenda La situación La denuncia Mire Tengo esta manchita Aquí Y no me la puedo Maquillar ni nada Porque Es una mancha Cancerígena Tenía cáncer De piel aquí Pero gracias A Dios Y a la buena voluntad Y a los buenos Profesionales De la salud Que existen Me la quemaron Por eso Se me nota más La tengo más grande Cierto Pero Dios es grande Y Dios no permitirá Que yo muera De cáncer de piel Porque ya Está controladito Pero Le quiero dar las gracias Al doctor Miguel Zárate Caballero A su esposa Marina El doctor Miguel Zárate Caballero Fue quien me detectó Esto y quien me hizo La La crioterapia Se llama eso Crioterapia O sea con un gas Y hielo Helado Le quema uno de eso Y le quema Las células cancerígenas Me quemó por acá También unos lunarcitos Que me estaban saliendo A varias personas Que han tenido lunares En la cara Se los queman también Sin cirugía ni nadie En una cuestión De un minuto Dos minutos Y muy barato Yo pensé que eso Era tan costoso No les digo el precio Pero vayan donde El doctor Miguel Miguel Zárate Caballero Y su esposa Marinita A quienes saludo Y le doy las gracias Porque Dios los usa Como instrumento Para darle sanidad A personas como yo Saludos Para un soldado Norteamericano Perdón Soldado colombiano Bumangués Que vive en Cañaveral Organizadores Tenía que renunciar Tenía que renunciar Porque tomó esa decisión A usted lo desamparó El partido Lo dejaron solo Bueno Quién sabe qué pasaría Pero lo estaban presionando Para que el cura Renuncie al cura Porque Dios los tiene Para cosas más grandes A ser el prefecto De la iglesia Que él es obispo En Latinoamérica A Selena Estigarrivia Que está cumpliendo 26 años A Giovanna María Río Rangel A Yurley Tatiana Calisto Amaya Que está también Cumpliendo años A Zayle A Eldín Penavides Pulido Que está cumpliendo años Jesús Gómez García A Don Muérgano Un humorista Que vive en Moro Rico Saludos a Montero Mi hermano Conductor de Metrolínea A Platía Ligia Gómez Pineda Que nos está cumpliendo Añitos también De parte de su esposo Lorenzo De su hijito Juan David De todos sus familiares A los amigos Eduardo Palacio Martínez Que cumple 41 años Rodrigo Alisander Ardila Que cumple 33 Alice Sandoval También para Osqui Ramos A Urrestre Podías Que está cumpliendo años Felicitaciones A todos ellos Felicitaciones Seguimos Mire En Barranca Vamos primero Con lo de Carbonileña Comer riquísimo En cualquiera De las tres sedes Carbonileña Cañaveral Carbonileña Diagonal A la iglesia De la Consolata Del Mutis Y también Carbonileña En el Parque Turbay Y a comprar un carro O a vender un carro Usado o nuevo En la avenida González Valencia Con 51 No en Tachi Tachi De lunes a viernes De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga ¿Cómo fue que en Barranca Bermejas Primero que todos Secuestraron a una mujer Cuando salía de trabajar Yo no sé en qué trabajaba Ni la voy a juzgar Porque yo no soy Dios Jesucristo Cuando los fariseos Le llevaron A una mujer Para que Dijera a Jesucristo Si ella era culpable o no Porque la encontraron Fufurufiando Entonces cuando la llevaron A Cristo Cristo empezó a escribir Con el dedo Nadie supo Que era lo que escribía Con el dedo de Jesucristo En el suelo Tal vez escribía Los pecados De cada uno de ellos Y empezó Cuando le dijeron Señor ¿Qué dices tú? Esta mujer La hemos sorprendido En adulterio Entonces el señor Empezó Se quedó callado Y empezó a escribir En el suelo Tal vez los pecados La lista que tenía Cada uno de ellos Y después levantó La cabeza y dijo El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Y se fue retirando Una por una Entonces yo por eso No voy a juzgar a esta señora ¿En qué trabajaba? 47 años La secuestraron Le robaron la platica Que tenía ¿Qué platica podía llevar? Se la robaron La torturaron La violaron La dieron por muerte Y la botaron En una tumba En uno de los dos Cementerios de Barranca Bermeja La señora Afortunadamente quedó viva Y puso el denuncio Ante las autoridades La Defensoría Del Pueblo de Barranca Bermeja Reportó el caso De una mujer De 47 años De edad Que presuntamente Fue maltratada físicamente Abusada sexualmente Torturada Y luego fue arrojada Sobre una tumba En el cementerio municipal Por parte de dos desconocidos Tomada por dos personas Dos hombres La llevaron A una vivienda Que ella desconoce Allí fue drogada Fue accedida Y posteriormente Fue tirada En uno de los cementerios De la ciudad El caso se encuentra Bajo investigación De autoridades A fin de determinar Los móviles De la brutal agresión Bueno ya ese es un tema Que maneja directamente Fiscalía Pues con todos los datos Que ella debió haber Expresado en la denuncia Respectiva Y esperemos que pronto Tengamos noticias De este Del desarrollo De esta investigación Angélica María Galindo Defensora regional Del pueblo Como funcionaria De una entidad Garante de los derechos Humanos Y como mujer Rechazó el acto Violento Estamos haciendo Un llamado Desde la Defensoría Del pueblo A todas las autoridades Administrativas Y judiciales Del municipio Para que unamos Esfuerzos En defensa De la mujer De Barranca Bermeja Y generemos Una política pública De protección A estas mujeres La víctima Aún permanece Bajo observación Médica En el hospital Regional Del Magdalena Medio Grave, ¿no? Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Así es como me ven Saludar Y no se me rían Yo veo que hay personas Que se quedan mirándome Y se ríen Como que les da pena ¿No? Salúdenme simplemente Dígame Saludo motero Y de una vez Cojo el lapicerito Y los saludo Así me encanta Saludar a la gente En la calle A revisar Los automóviles En CNT Yo no sé Por qué hay Tontos Que he visto Que le pega La calcomaría El carro Yo reviso El carro De los mejores Dirección de tránsito De Bucaramanga Uy, que mulas Allá es donde le quitan La plata a usted Si a usted Le sacan una multa Porque está Grabando un alférez O a un policía A usted ya no le van A perdonar la multa Y si tiene la moto Tampoco O el carro Sin un documento O violando una infracción Una norma pues Cometiendo una infracción A usted no le van A perdonar El parte Ni los días De parqueadero Y fuera eso Usted va a ir A hacer la revisión Técnico-mecánica Hay que acabar Ese negocio Que tienen ciertos Gerentes de empresas De taxis Con la dirección De tránsito Y con los taxistas Con los dueños de carro A mí no me van a obligar Como dueño de carro A que yo lleve el carro En la empresa Al sitio Donde diga El gerente de la empresa No señor A mí me respetan Porque el gerente De la empresa Es donde yo estoy Dándole de comer A ese desgraciado Pero no es El dueño De mi carro Mi plata La manejo Yo llevo el carro Donde quiera Haga lo mismo Usted Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el ministerio De transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Azón al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Riquísimo Al lado de Comun Trasán Está Carbón y leña Cañaveral Saludo para Juan Elce Para Adolfo Cuadros Milán También para Ferney Laguado Maguiber Sandra Bellavizar Bandera Para Alexis Pérez Bueno que está Sintonizándonos Muchas gracias Alexis Que nos dice Que saludo motero Para Alexis Pérez Y familias Si es fiel televidente De la campiña En Girón Claro que sí Para Luis Lorenzo Rodríguez Hernández Que siempre es fiel Fanático de impacto Muchas gracias ¿Qué pasó? Que unos adultos En vez de parar la riña A la jovencita O llamar a la policía Para que pare eso Y a los chinitas De esas que están Muy pelionas Ah pues Vaya Mándelas a lavar baños En los cais O allá Donde meten a los ñeritos Mándenle a lavar Todo el popó De los ñeritos Y los orines Si es que no tienen Nada que hacer A todos esos ñeritos Que graban peleando Con videos Como estas peladas Este es el video Que circula por una página De internet En el que se aprecia A los jovencitas Cuando inician una pelea Alentadas por un grupo De adolescentes En el video También se aprecia Que muchos transeúntes Pasan por el lugar Sin preocuparse Por evitar que las niñas Detengan las agresiones La policía Lamentó estos casos En los que los menores Son protagonistas Pero en especial Que sean mujeres Quienes terminen agrediéndose Aunque hay Insistencia Aparte de nuestra De denunciar Para poder judicializar Y que este Este delito cese Pero aún continúa Siendo bastante arraigado La violencia contra la mujer En el área metropolitana Hacemos las campañas De sensibilización A través de derechos humanos A través de la misma institución Y otras instituciones Invitando a la denuncia Sabe que este delito Con la nueva norma No es escarcelable Y es más fácil De poder judicializar En el ocurrido este año Se han reportado Más de 570 agresiones En las calles En las cuales Las víctimas son mujeres Uy grave Grave la situación Grave Es una tristeza Como las ñeritas hoy día Hacen eso Y lo más triste Es que con el informe Del colegio Si vienen ustedes Saludos para el INE Rosalba Alves Pavón Que pidió que le agregaran Al grupo de impacto Para David Osorio Gerson David Osorio Huertas También para Alivio Chaparro Vega Edward Sánchez También para Giovanni Jurado Para Ed Muñoz Para Rafael Osorio John Martínez Para Axel O'Brien Para Kevin Schneider Calderón Anderson Julián Mejía Ortiz Marlon Yesid Rueda Rueda También para Juan Darío Pimiento Luyan Pinto Dalit Bustamante Vladimir Ardila Daniel Cáceres Adriana Judit Borges Y todos los que han pedido Que los agregue al grupo de impacto El defensor de los motociclistas También para mi amigo Ember Arias Que los está sintonizando En este momento Muchas gracias Ember Saludos moteros para usted Para su esposa Si usted necesita Que le haga las tarjetas De presentación Mil tarjetas Tienen un precio espectacular A color full O en blanco y negro Para que les salgan más baratas Proyectando tus ideas Contáltelo Escríbale a EmberArias Arroba Mail.com EmberArias Creativos A mi me hacen todos los trabajos Las condecoraciones Que le llevo a todos los moteros En las otras ciudades Este señor Que es un buen amigo Y un profesional En su tema lo hace Hagamos deporte No no Vamos a comprar los cascos Los elementos para protección Como los compró mi amigo Armando Armando que es el apellido De él en Piedecuesta Nuestro camarógrafo de estudio Que lo fue a comprar Los odios En Ford Plus Y Santanderiana de cascos Dijo Uy José Encontré cascos En todas las paredes Habían Casi que me vuelvo indeciso Porque Habían tantos cascos Tan bonitos Y tan baratos Que yo no sabía Cual llevar Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Yo no puedo agregar Amigos al Facebook Decide que no me envíen Solicitud de amistad Saludos de todas maneras Para Marcelo Díaz Cozolís Camilo García Para John Jairo Royale Fercho Estevez César Marmolejo Parada Giovanni Rodríguez José Cárdenas David Tobo García Manamichino Angarita Todos los que han pedido Que los agregue el grupo Yo no puedo hacerlo Porque estoy full Me cierran el Facebook Miren Al grupo del impacto El defensor de los motociclistas Claro que sí los puedo agregar ¿Qué tal esta ambulancia Sin frenos Ayer en la mañana? ¿Se quedó sin frenos? Disque sin frenos ¿Será? ¿O sería que un conductor motoloco Carro loco Como dice mi hermana Marielena Velázquez La médico Un carro loco Que Le quedó grande Se metió a mucha velocidad Y cuando fue a frenarse Estrelló contra un árbol Le ganó Y después Golpeó una buseta Y dejó varias personas heridas El incremento De accidentes de tránsito En los últimos días Es notorio El último Se registró El día de ayer Donde una ambulancia Fue la protagonista Yo venía en sentido Norte-sur Y donde vi Que la ambulancia Pues quedó sin frenos Y colisionó Contra el árbol Y el árbol Pues se fue dirigido Hacia la parte De la carretera principal Y Y fue colisionado Contra una buseta Que en ese momento Venía Pero en el impacto Con el árbol Se volteó lateralmente Y terminó impactando Una buseta Que iba transitando Por la carrera 33 Dentro de la buseta Y una pasajera La cual resultó Con lesiones mínimas Y está siendo evaluada Y atendida En la clínica metropolitana Ante este tipo de casos La dirección de tránsito De Bucaramanga Muestra su preocupación Afirmando que Durante el mundial Los accidentes Se dispararon Y eso nos preocupa Esperamos que se acabe El mundial Porque Llevamos un promedio De un 21% De menos accidentalidad En la ciudad de Bucaramanga Con respecto Al año pasado Estamos en un 11% Y Pero En materia de muertes Todavía Mantenemos Ese proceso De estar entre Un 48% Y un 50% Los peatones Y motociclistas Son los más implicados En accidentes De tránsito Principalmente Son los peatones Los que se han muerto En la ciudad de Bucaramanga La mayoría Los ha matado Una motocicleta En peatones Llevamos 11 O 12 peatones En muertos Llevamos A la fecha 24 Por unos motociclistas Que se han muerto En estos días En el norte De la ciudad Aquí Hacia la vía De Girón La imprudencia Es la clave Para evitar Víctimas En accidentes Así lo afirman Las autoridades De tránsito Veamos 24 muertos Llevamos Por unos Que se han muerto En el norte No, director ¿Cuál es la bronca Contra las motos? Los causantes Motociclistas No No, director Son los peatones Los causantes De las muertes Y los accidentes De los motociclistas Porque No se votan Por los puentes Peatonales Se le tiran A los carros Se le tiran A las motos Dejen la bronca Contra las motos Estamos preocupados Por el mundial No, no se preocupe Por lo del mundial Los accidentes Es que han ocurrido Muchos accidentes No, director Más bien preocúpese Porque de pronto A usted lo pueden meter A la cárcel Porque un mueble Como este Por ejemplo Ahora me plano Un mueble como este Como esta mesa Donde estoy aquí Que la mesa Valía 100 mil pesos Según En control La investigación De la contraloría De Bucaramanga La mesa La facturaban En 300 mil O sea Hubo sobrecostos Del más del 340% Y del más del 300% En otros casos Eso si preocúpese Porque se llama Daño fiscal Se llama violación A la ley 80 De contratación Y eso da cárcel Preocúpese Director Por la camioneta De cuántos millones Valió esa Toyota Fortuner Que compró Cuando el director De tránsito Tiene un carro Más de 6 Con aire acondicionado A un carro Que no le falla a nadie Que solamente lo use El director No tiene por qué Acabarse Porque ese carro No lo deben usar Para viajar Para otras ciudades Sino aquí en la ciudad Nada más Entonces ese carro Tiene una vida útil Muy buena A no ser que lo use Para llevar a las noviecitas A las amiguitas O yo que sé Pero más bien Preocúpese Porque esa camioneta Lo van a investigar También Y parece que Ahí están Con muchos líos Por ahí No sé Saludo para Javier Andrés Rodríguez Que pidió que lo Agrega el grupo de impacto Para Giovanni Álvarez Para Spartanos Biker Para los artistas Fariseos de Bucaramanga Para Ferney Laguado Para Julieta García Autista Vamos para Bogotá Hay muchos que se van Para otro evento Que hay aquí en Barranca Bermeja Yo con todo respeto Yo tengo una deuda De gratitud Muy grande Con mi amigo Enrique París De la ciudad de Bogotá Y voy a ir a este evento Porque es el mejor de Colombia El Bogotá Va a ir En 2014 Que va a ser En el Hard Rock Café Eso será El 15, 16 y 17 de agosto Si Dios nos permite Esto es un viernes 15, sábado 16 Y domingo 17 de agosto Nosotros vamos Para disfrutar más la ciudad Para ir a hacer Otras cositas en Bogotá Nos vamos a ir el 14 Vamos a llevar un grupo De 14 o 20 venezolanos Que vienen desde diferentes Partes de Caracas De Venezuela De todos lados Vienen Bueno vamos a ir Saludos Volvemos ahora Si, si señor Vamos con Fit4 Hacer ejercicio Hacer deporte Y también vamos con No, con Fit4 Nada más Para que más Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Oye y las niñas Tan bonitas Que van allá Al gimnasio Fit4 En el parque Los niños Hermosas Y muchachos Bien acuerpados Y señores Bien acuerpados Y abuelos Ya con prevención De riesgo cardiovascular Que son deportistas Fijos No son acuerpados Pero por cuestiones De la edad Lógicamente Que se van secando Pero Haciendo terapia De baile Y todo Con buen ritmo Y buen peso También que manejan Y la señora Las abuelitas También Muy bacano Hay spinning Hay turco Hay Diferentes máquinas Elípticas De calentamiento Caminadoras Escaladores A todos los aparatos No hay de todo Ya Finacio Fit4 En la carrera 27 Que tal esto No Miren en la cara A este tipo Y usted ya ir Este trucha Cuando se hace Acerque el tipo Bueno Deje pasar el video La noticia completa Y cuando el tipo Se acerque O que se le vea la cara Cuando se acerca A robar el celular Me lo poncha Para que Si usted ve A este tipo Y a esa vieja Que los acompaña Y si puede agrandar La imagen Mejor Mire a ver Si lo puede hacer Pero Para Si claro Después de la nota Pero Me gustaría Que lo agrandara Y lo pasara Para que ustedes Se prevengan Y no den papaya Porque hay viejas Que están trabajando Y se les olvida Que están trabajando Y empiezan a maquillarse Como es Un espejo así Y se les olvida Y se va Y no contenta Con el espejito Entonces les parece Que quedó muy fea Y se van para el baño Déjale el negocio solo Y cuando llega Trán Sigue como si nada Y se le olvidó Que un ladrón entró Vio que estaba Solo eso Y se robó el celular Y ella volvió al baño Y siguió maquillándose Y no dio cuenta Que le habían robado el celular ¿Cómo fue la noticia William? ¿Cuál es el video? El hecho sucedió En un local De sector de cabecera Y en el video Se observa La recepcionista Cuando se maquilla Y luego Abandona el lugar En la imagen Se advierte Cuando ingresan Dos personas Y está sujeto Al notar Que no había Nadie en la recepción Toma el celular La última tecnología Que se encontraba Cargando El sujeto Sale sin que nadie Se percate del hecho Y la recepcionista Sigue con el proceso De maquillaje Sin notar El robo Del teléfono móvil La policía espera La pronta denuncia De las víctimas Para con estas pruebas Buscar al delincuente No vemos tanta oportunidad Y que la policía nacional Sigue trabajando De la mano Con la red cooperantes Porque este caso También colaboró Mucho la red cooperantes Para sacarlo adelante Un nuevo hurto Que quedó registrado Gracias a las cámaras De seguridad Que se instalan En los locales comerciales Es que papá ya ponía Papá ya partía Eso no es el término Correcto Como se va a hablar Pero lo que pasa Es que a mí No me gusta hablar Con términos rebuscados Sino en los mismos términos En que usted habla En que usted se expresa Y en que usted mamá gallo también Porque este programa De esta hora Imagínese Que tal un tipo serio Casi como Jorge Barón Y el alcalde de Bucaramanga Entregó el parque Antonia Santos Se me duerme la gente Por eso hay que hablar En los mismos términos Bacano Por eso es que este programa Es un éxito Gracias a Dios Saludos a los amigos Del mercado campesino En Florida Blanca Al lado del hospital El hospital de Florida Blanca Está mercado campesino Donde usted Debe comprar las frutas Y verduras Ya la vamos a mandarle Bueno Yo les dije Que le iba a pasar La cara del tipo Y de la vieja Que entran a robar Muéstremelos Ahí están Bueno Este es el tipo Este es el tipo Que entra a robar Si usted lo ve por ahí El tipo medio calvito Más feo Que un carro Por debajo Pues Este trucha Y denúncielo O dígale Oiga Usted es el ladrón No le tenga miedo Los ratas Hay que enfrentarlos Sin miedo Bueno Ahora vamos A mostrarle Padre David De ver acá Y vamos a mostrarle La cara de la vieja O en el momentico En cámara lenta Póngalo así Donde 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 entran Y se le ve bien la cara Para que usted La puedan apreciar Perfectamente Porque Esa gente Hay que Estar trucha Si no es papaya Y cuando usted Lo vea por ahí en la calle Oiga Lo pasaron a usted Usted salió en la televisión Robando celulares Hay que decirle Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahora si muéstrelos Ya los tiene listos Bueno Ya le voy a hablar Mientras tanto Saludos motero Para Álvaro Carreño Carrillo Que nos está sintonizando Que le encanta Como es que habla El director de tránsito Pues que los clubes De motociclistas Algunos son lambones Y estuvieron En el día De la seguridad vial Haciendo una caravana Pero no importa Porque yo tengo La orden De darle duro A los motociclistas Así sean de un club Así le habla Así le habla Así le habla El director de tránsito Saludos motero Álvaro Carreño Bien El más leal De los presidentes De clubes Digo yo Muy leal Bien Y lo ha demostrado Sale José Velas Que no necesita Darle un peso Ni estimularlo Con nada Porque ese Tiene el sentido De la amistad Le ha levantado Muy bien Así deberían ser todos Bueno Los tipos No pero No 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 Bueno así Déjenmelo así Pero esta es la vieja Pero digo yo El video original Ponga el video original Normal Pero lo para Y lo va adelantando Con la flechita Del computador Es lo que yo quiero hacer De nada más Porque es que hay que mostrar A estos ratas sinvergüenzas Saludos Vivi Díaz Funcionaria de la alcaldía De Ucaramanga Que está sintonizándonos A ver Entran los ratas Mírenlos ahí Despacito De a clic De a clic De a clic Adelantando Adelantando Déjenmelo adelantar Normal 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 Los tipos miran Con la vieja Que nadie se esté dando cuenta La vieja es la campanera La cómplice El tipo Está pendiente Le dice Vea Ahí entró el tipo Vio Es ahí Ahí Tan Se robó el celular Ahí Ahí Entró Se hizo el loco Y la que entra Es la otra compañera Y no se da cuenta Que los tipos salen Así como si nada Y la vieja La rata La gordis Esa Gordis culetabla Que se ve ahí Esa Y el tipo Calvo Calvo y feo Como un carro por debajo Para que ustedes Estén pendientes Y no se vayan a dejar robar Ni vuelvan a dar papaya Bueno Vamos A comprar La pizza más rica En Los Rosales A siete cuadras De Cañaveral Y La otra sede Está en la Al frente De la entrada Principal Del recrear Del Mutis Ahí a una cuadra De 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 Aluminio Barras De 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 marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el mega reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el mega reto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en impacto. ¿Cómo es que en Santa Ana, en el colegio de Florida Blanca, están construyendo o remodelando el colegio? Pero oiga, ¿dónde está el plan de contingencia? ¿Cuál es el secretario, la secretaria de educación de Florida? Para ir a tomarle una foto y ponerle en el baño cuando uno va a hacer popo porque, a las que está haciendo, ¿no? No buscan un colegio alterno o una sede para que los muchachos puedan estudiar mientras construyen. Los van a enfermar con el polvo, con el ruido, el estrés que van a... ¿Y van a aprender? ¿Será que sí? En medio de toda esa construcción, qué horrible, por Dios. La remodelación de la institución Santa Ana empezó en abril y durará nueve meses. El beneficio a futuro generó un problema en el presente. Los 600 estudiantes no cuentan con un lugar alterno para recibir sus clases. Llegamos después de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa que eso se ha vuelto a nada. No hemos podido reiniciar las clases con los estudiantes. Los 45 docentes también fueron afectados. Ellos atienden a los estudiantes en un salón ubicado a más de 300 metros del colegio. La contingencia que tenemos ahorita es que los profesores en un salón que nos prestaron allí, los del grupo de los nazarenos, le están entregando trabajos a los estudiantes y los estudiantes regresan con los trabajos desarrollados y el profesor nuevamente le entrega trabajo, les explica de pronto las dudas que tengan. Esa escolarización a los muchachos no les sirve porque de todas maneras se les están entregando unas guías. Los maestros estamos presentándonos, pero ¿cuál es la intención del gobierno nacional y municipal encargados de que se cumpla? Porque ellos saben que los derechos de los niños están por encima de cualquier cosa constitucionalmente. Estudiantes y padres de familia consideran que las guías perjudican la calidad educativa. Porque el aprendizaje no es igual a lo que están haciendo en ese momento, porque no es lo mismo que el profesor le corrija estando todos en su salón a que pasen y transcriban en un tablero, a estarles llevando guías y resolviendo así muy rápidamente. En realidad ellos no aprenden lo mismo. Porque es que nosotros, miren, aquí pueden ver esto como está todo dañado. Nosotros ya cuánto no llevamos esto perdido de tiempo. Y ahora esto con las guías, en las guías casi no aprendemos nada porque solamente nos dan una hojita, la completamos y qué hacemos de más. Si la obra inició en abril, finalizará en enero del año entrante y queda el interrogante ¿Cómo salvar este año escolar? Bueno Sabino, es bueno que usted como periodista que hizo esta nota, Sabino Caballero esté pendiente, le haga seguimiento y vaya y le muestre la noticia al alcalde de Florida Blanca que será que no conoce o no sabe o que está confiando demasiado en su secretario o secretaria de educación que para... no está sirviendo sino para lo que sirven las testicas de los hombres. Para nada. CNT Motos, a revisar las motos en CNT. Usted como motociclista no hay otra parte. A CNT Boulevard Santander Carrera 17 y 18 y kilómetro 2 de la vía Girón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor. Cuidado papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? Solo en 15 minutos. Sí, señor. Solo en 15 minutos. ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT PBX 637-0212. Marca la diferencia. En CNT la revisión técnico-mecánica y también la puede pagar y manejar cuando vaya a comprar el seguro o la póliza, si se olvida. Bueno, ¿qué pasó, William, con los leones de Piedecuesta? ¿Al fin qué? ¿Los decomisaron, se los dejaron al circo? ¿Quiénes están dando de comer? Es cierto lo que está diciendo el señor Betráquez, que buscaron una finquita para dónde llevar a los leones. Qué bobada. Anoche, muy sigiloso, se fue al Circo África, pero no se llevaron nueve leones, que se encuentran decomisados por el área metropolitana de Bucaramanga. El circo hace... desde ayer. Desde ayer empezamos a desarmar el circo. ¿Y por qué no se quedaron? No nos quedamos aquí en Piedecuesta porque resulta que en Piedecuesta no hay lote para armar el circo. El único lote es este y resulta que este es un lote de la alcaldía o del Estado y resulta que los lotes del Estado o de la alcaldía no se pueden prestar para estos actos ni para ningún evento. Según uno de los empleados del circo encargado de cuidar los leones, estos se unirán a la función en Lebrija. Estamos esperando que de pronto nos den la guía de movilización para poderlos mover y llevarlos para donde el circo vaya porque igual no los podemos dejar botados, no los podemos soltar. El circo tiene que tener los animales y alimentarlos y tenerlos bien tenidos hasta que el Ministerio del Medio Ambiente o el gobierno diga o decida o una corporación qué hacer con ellos. No obstante, Orlando Beltrán, miembro de la Asociación Protector de Animales, asegura que las autoridades ambientales determinaron que el circo no se siga encargando de los felinos y que su próximo destino sea la Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles tiene esos leones unas extensiones hasta de cuatro hectáreas. Ahorita tienen dos machos con cuatro hectáreas disponibles para ellos. Imagínense eso comparándolos con esas mazmorras donde los tienen los señores cirqueros, donde escasamente pueden levantarse pero no pueden ni siquiera estirarse algunos de ellos debido al pésimo estado de esas jaulas. Beltrán anunció además que interpondrá una demanda para que se compruebe que el circo estaba alimentando a los leones con otros seres vivos. Los señores cirqueros están alimentando de una manera absurda a los leones. Ya sabemos que además de menudencias de pollo, que es lo que le dan únicamente día por medio, están dándole otras carnes que vamos a investigar de qué son y de dónde provienen y por qué llegó de noche unas carnes de esas ayer, como nos cuenta un testigo. Los leones permanecerán en Piedecuesta a cargo de estos empleados. Las tres hembras y el más joven de los machos irían a la Hacienda Nápoles, mientras los restantes cinco se enviarían a una reserva natural de los Estados Unidos. Oiga, en una reserva natural no van a caber, en Hacienda Nápoles tampoco. ¿Por qué razón? Porque nadie los va a recibir. Una cosa es que quieran mandarlos, pero ¿será que los van a recibir? ¿Alimentar más leones? Yo no creo. ¿Por qué no se los dejan a los del circo? O mejor haga algo, pásenlos a don Orlando del Tranquesada que los lleve para la casa. ¿Qué tal que den los leones por ahí botados? Ahora sí, si los dejó el circo, se mueren de hambre. Ahí sí, como ya están en manos de la CMB y del señor que puso la don Orlando del Tran, pues que se los dejen ahí. Ellos verán qué hacen con eso. ¡Ay Dios! Vamos mejor. Mire, a los leones yo creo que Orlando del Tran dice que no le dan tripas de pollo. Oiga, ¿y será que en la selva esos animales, cuando se comen un ñu, cuando matan un avestruz, ¿será que lo asan? No, yo no como tripas, o sea, yo no como vísceras, dice el león. O sea, yo lo que como es pernil, pechuga, no más. Mejor que coman perros o hamburguesas. Dele perros y hamburguesas. Los alimentos de Orlando del Tranquesada. Mejor vamos a Marjucos a comer perros y hamburguesas riquísimos. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la Carrera 30 con Calle 20 Esquina. Domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Ay, Kike, Kike, ¿qué? ¿Cómo más no? Kike, eso no pueden comer. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que el alcalde entregó una obra inconclusa? Vaya, mire, el parque es centenario y se dan cuenta que yo no le estoy diciendo mentiras. A la obra, el alcalde se jata, se le hace agua a la boca y dice que le metió 700 millones de pesos. Oiga, ¿y entonces qué pasó con la plata? ¿Quién se la robó? Porque usted va al parque y no está todo remodelado. Hay partes donde le dejaron el piso viejo, en otras partes usted ve materiales de segunda. Pero miren el cinismo de lo que habla el alcalde. Dios mío, ¿qué están haciendo la plata? Me pica otra vez aquí la cara, hombre. Luego de 10 meses de trabajo fue reinaugurado el parque centenario. La entrega de este importante escenario fue realizada por el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges. En nuestra política de recuperación de parques, este parque centenario, que hoy es una realidad en donde hemos invertido en emprendización, en jardines, en lo verde, en la recuperación del piso. En todos estos temas bonitos que hoy estamos observando, 775 millones y más de mil millones en el alumbrado que estamos disfrutando. Esto significa que estamos realmente haciendo unos esfuerzos para brindarle a Bucaramanga ese real nombre de ser la ciudad de los parques porque nos hemos ganado ese crédito. Varias reestructuraciones en este importante escenario fueron necesarias. Estuvieron trabajando aquí aproximadamente 40 personas. Se renovó completamente el parque, las plazoletas, las circulaciones, se hizo un corte grande del aparato arborio y una reconstrucción total, digamos, de la parte vegetal. Son diversas las expectativas que tienen las personas que residen a los alrededores de este importante parque. Eso es lo que dice el alcalde. Y eso es lo que le dijeron. Bueno, y si para cortar los árboles tenían que darle un contrato a otro. Ah, es que la empresa de ASEO no le hace eso. Si la empresa de ASEO está en la obligación de... El área metropolitana de Bucaramanga también tiene presupuesto para eso. Y de la obligación de apropiar los arbolitos. Oiga, qué tristeza. Mejor vamos a comprar o a vender un carro nuevo o usado. En la avenida González Valencia con 51. Donde los hermanos Pedro y Lorenzo Bautista. En Taxi Taxi. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria. Avenida González Valencia. Calle 51 Esquina. En Bucaramanga. Saludos motero. Nos vemos mañana. Mañana les paso el video de los 12 años de los renegados. Estuvimos celebrando hoy la oración y la reflexión sobre los 12 años de Club Renegados de Bucaramanga que fundó Marco Chaparro, Vitor Hugo Balaguera y otro importante grupo de motociclistas de Bucaramanga. Pues celebraron 12 años y hoy el padre Jorge García hizo la reflexión. Mañana les voy a pasar todo eso. Saludos motero. Chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.